Muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien Tema 4, seguridad vial el día de hoy Dice, elementos de seguridad activa y pasiva Protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo Como pueden ser el casco, calzado de protección o una vestimenta adecuada También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor Y su acompañante Y cómo mejorar la visibilidad de ambos Súper importante el tema del día de hoy Que habla de seguridad vial Uno de los temas principales que vamos a conversar hoy día Es cómo escoger bien un casco paso a paso Así que muy atentos ¿Cierto? ¿Cómo está esta? Excelente ¿Cierto? Recuerden Soy Ricardo Cornejo y esto es practicates.cl Ya les mando un abrazo a todos para que les vaya muy bien en sus próximos exámenes Recuerden que los días feriados de la próxima semana No estaremos cierto conectados Pero sí los días hábiles Entonces dice Los motocicletas sin práctica Pero ojo que los con práctica también les puede pasar Pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas Por ello y en todo momento usted deberá ¿Ya? Recuerden que obvio que cuando empezamos a hacer algo hay más probabilidades de que algo no nos resulte tan bien Pero recordemos también ¿Cierto? Que cuando ya llevan mucho tiempo haciendo algo a veces nos confiamos Y resulta que cometemos también errores Así que nadie está libre de que algo nos salga mal Así que mucho ojo con eso Entonces dice que usted siempre deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva ¿Ya? Si usted se va a poner una chaqueta Se va a poner un casco ¿Cierto? Que esa chaqueta, que ese casco sean de su medida Y que vayan puestos en la forma que tienen que ir puestos Si usted se pone la chaqueta y la chaqueta va abierta Claramente no le va a proteger Igual como si fuera cerrada ¿Ya? Si usted va con el casco y el casco va desabrochado Lo primero que va a salir volando cuando usted tenga un accidente Va a ser el casco y su cabeza va a quedar totalmente descubierta y sin protección ¿Ya? Entonces recuerden que en el número uno ¿Cierto? Debemos utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva En el punto dos debemos conducir siempre a la defensiva Y en el punto tres debemos tomar especial atención a lo que sucede en su entorno Asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento Asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento Es muy importante Es muy importante La visual Si yo veo lo que está pasando alrededor mío Puedo tomar acciones para hacer que eso no sea negativo ¿Cierto? Y si yo soy visto Los demás también pueden tomar acciones para que no suceda nada malo Entonces es muy importante que nosotros podamos en todo momento ver bien Y en todo momento ser vistos ¿Cómo podemos lograr ver bien? Para empezar Tener unas luces adecuadas ¿Cierto? Que no molesten a los demás por su intensidad por ejemplo Y que nos permitan ver bien el camino a nosotros Y los obstáculos que pudieran haber en él Además cosa importante es que nuestras micas Estén de los cascos me refiero Estén en buenas condiciones Que no estén demasiado rayadas Que no estén sucias ¿Ya? ¿Por qué? Porque una mica que está sucia o que está rayada Va a hacer que disminuyamos lo que vemos hacia afuera Es un riesgo muy subestimado Pero es increíblemente importante El solo hecho El solo hecho De que la mica esté sucia Puede provocar un accidente Ya no sé si a alguno le ha pasado cuando ve en auto Que piensa que afuera hay neblina Y prende la calefacción del auto Y resulta que lo que uno pensaba que era neblina En realidad estaba por dentro de los vidrios ¿Ya? Y se ve Cuando secamos los vidrios ¿Cierto? Obviamente se ve mucho mejor hacia afuera Es decir Que a veces El vidrio está levemente empañado En el auto me refiero Y uno piensa que es afuera en el ambiente El que está muy oscuro ¿Cierto? Que hay neblina Pero en realidad solamente El vidrio el que está empañado Y eso puede confundir a nuestro cerebro Y obviamente puede ocultar algún tipo de riesgo Así que ojo Siempre, siempre, siempre Ver bien ¿Cierto? Tomar las precauciones para poder ver bien Conducir siempre a la defensiva También el tema ¿Cierto? De tener atención a lo que está pasando alrededor de nosotros Recuerden que cuando hablamos de seguridad pasiva Estamos hablando de la seguridad Que está dispuesta para minimizar las lesiones En el caso de accidente Eso es seguridad pasiva Entonces en la moto si hablamos de seguridad pasiva Estamos hablando principalmente del casco Y de los elementos de seguridad que nos ponemos en el cuerpo Como por ejemplo La chaqueta, los pantalones Las coderas, las rodilleras Etcétera ¿Ya? Y luego ¿Cierto? Recuerda que debes conducir a la defensiva Significa conducir entendiendo que algo puede pasar Conducir dejando distancia Conducir a la velocidad que corresponde Si hablamos de seguridad activa Como para dejar el tiro listo ese concepto ¿Cierto? Estamos hablando de lo que está dispuesto En la motocicleta Para evitar el accidente Que no es lo mismo que el caso anterior ¿Ya? Entonces seguridad activa Evita accidentes Seguridad pasiva Minimiza las consecuencias de los accidentes Es decir Si me caí Y le pegué con la cabeza al piso El casco hace que En vez de que me rompa el cráneo ¿Cierto? De una A lo mejor solo sea una contusión leve Por ejemplo ¿Ya? Por eso es importante siempre llevar el casco No significa que no me va a pasar nada ¿Ya? Pero por lo menos las lesiones van a ser menores Y si el accidente no es tan grave ¿Cierto? Puede que ni siquiera tenga lesiones Si voy con un buen equipo de seguridad ¿Ya? Ahora vamos a hablar Acerca de Algo que por lo menos Los motociclistas modernos Nos encanta porque crecimos con ellos ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo un amigo motociclista Muy Muy clásico Por decirlo así ¿Ya? Él tiene como 85 años Y Y él me decía que él Era motociclista Desde cuando se andaba solamente con Con Rayman Con lentes Y con un pañuelo ¿Ya? Desde ese tiempo me decía Yo soy motociclista Y que a él no le gustaba el casco ¿Ya? Bueno En tiempos modernos ¿Cierto? El casco sabemos que es muy necesario Ya recordemos que Igual ahora Las carreteras son más rápidas Las motos También Hay muchas motos que son Digamos en cantidad Hay muchas más motos rápidas ahora Que antes Mucho más auto Mucho más moto Mucho más riesgo en el fondo En el En la parte vial ¿Ya? Entonces el casco ahora Es indispensable Si ustedes me preguntan A mí A mí me gusta el casco Me gusta verlo colgado En mi living ¿Cierto? Me gusta Ponerme el casco Inclusive Normalmente Cuando me compro un casco Nuevo Me lo pongo Estoy emocionado ¿Cierto? Me lo pongo Y me pongo a ver tele Con el casco puesto Por ejemplo A veces me quedo dormido Con el casco puesto Aunque Aunque no lo crean ¿Por qué? Porque para nosotros El casco es un elemento Distintivo ¿Cierto? Es algo que nos Que nos representa Y En ese orden ¿Cierto? Debemos apreciar El casco Que vamos a comprar Debemos Tratar De que el casco Sea el indicado Para la misión Que el casco Cumple Que es Proteger La cabeza ¿Ya? Al contrario De algunos Que en realidad Usan un casco Solamente para Verse mejor Por decirlo así Porque son muy feos Ah, no, mentira No, pero hay gente Que se preocupa Más de la apariencia Del casco Que de si me protege O no me protege ¿Ya? Entonces Eso Eso es muy Importante Entender ¿Ya? Eso es muy Importante Entender El casco Se usa Para proteger La cabeza Y para que Proteja la cabeza Tiene que cumplir Ciertos requisitos Cierta normativa Que vamos A ver Ahora ¿Ya? Entonces dice Que el casco Protector Es un elemento De seguridad Primordial Y obligatoria ¿Cierto? Si yo Un carabinero Me ve manejando Motos sin casco Me ha pasado un par ¿Ya? Para el motosigreste Y su compañero Este evita Las lesiones Que se pueden producir En el cráneo En el caso De siniestro Incluso A bajas velocidades ¿Ya? Es decir El casco Es relevante Incluso Cuando tú Andas muy lento En la moto Después dice Que para garantizar La eficacia Del casco Debe Estar Certificado Para garantizar Que este casco Cumple lo que Tiene que dar Este casco Tiene que estar Certificado Después dice Que los cascos Deben llevar Impresa En su interior De forma Obligatoria La siguiente Información Relevante Y antes De seguir Con eso Les voy a decir ¿Qué significa Que un casco Este certificado? Significa Que se sometió A algún tipo De prueba Para comprobar Que realmente Sirve Para lo que Se ofrece ¿Ya? Para comprobar Que ese casco Realmente Es un casco Y no es Un adorno Por ejemplo ¿Ya? Después van a Entender un poquito Más Por qué dijimos Entonces Las certificaciones En los cascos En la actualidad Las principales Son dos ¿Ya? Una Es la No sé si Las principales Pero Las que más Se ven Y las que más Me muestran Normalmente Ya las más comunes Digamos Una es la D.O.T. ¿Ya? Que significa Departamento Of Transportation De Estados Unidos O algo así ¿Ya? Pero lo cierto Es que es una norma Estadounidense ¿Cierto? Que Que avala Que el casco Anda más o menos bien ¿Ya? Y otra Que es mucho más Importante ¿Ya? Que se llama S.E. ¿Por qué? Porque la D.O.T. Se considera Que es Media Laxa Por decirlo así Se considera Que no es tan Exigente En cambio La S.E. Es europea Y se considera Que es mucho Más exigente ¿Ya? Entonces Estas dos Normas ¿Ya? Deberíamos Al menos Encontrar ¿Ya? Y si ustedes Me preguntan a mí La que yo busco Siempre es la S.E. Por lo mismo Que les digo Que se considera Que es una norma Más exigente ¿Ya? Hay otras también Quizá un poco Menos comunes Pero que también Existen Una es la Norma FIM ¿Cierto? Que es de la Federación Internacional De Motociclismo Y la otra Es la SNIL ¿Ya? Que también Es una norma Gringa ¿Cierto? De una fundación Que se llama SNIL Y que también ¿Cierto? Ofrecen Este tipo De Certificación ¿Ya? Desde mi punto de vista La más importante En términos de Eh Practicidad Por decirlo así De disponibilidad Es la E.C.E. Normalmente Un casco Que esté Certificado FIM Es bastante caro ¿Ya? A eso me refiero Con disponibilidad Entonces De los cascos Normales Que protegen Bastante bien Los que tienen Normativa S.E. Para mí Son Los más Recomendables ¿Ya? También existe Una página En internet Que se llama Sharp Helmet S.H.A.R.P. Sharp Helmet Como casco En inglés Y La pueden buscar Por ahí Y Esa página También Pone a prueba Los cascos Que les da una calificación De estrella Al igual que Las pruebas De choque En los vehículos ¿Ya? Algunos que les gusta La página Otros que dicen Que no es No son tan buenas Las pruebas Que hacen Etcétera ¿Ya? Pero ahí Al menos Hay información Para que ustedes Empiecen a buscar ¿Cierto? Cómo tomar La decisión Entonces Dice que Los cascos Deben llevar Impresa En su interior De forma obligatoria La siguiente Información Relevante La marca El modelo Y el origen ¿Qué significa eso? ¿Qué debe decirme? ¿Qué marca es? ¿Qué modelo es? ¿Y qué origen? ¿Dónde fue fabricado? Además De eso Muy importante Es que los cascos Tienen una duración Aproximadamente De cinco años ¿Ya? Aproximadamente No significa Que a los cinco años El casco Se va a autodestruir O se va A desarmar Enteros No Pero sí A los cinco años El casco Ya lo protege Como protegía Al principio Es por eso Que es muy importante Saber Cuando fue fabricado Ese casco Y no comprar Un casco ¿Cierto? Que fue fabricado Hace más de Dos, tres, cuatro años Ideal Comprar Por ejemplo Ahora En esta época Del año Ya comprar Un casco Que haya sido Fabricado Ojalá Este mismo año A veces no es tan fácil Pero si no Podemos conseguir eso Al menos Uno del año pasado Pero no más ¿Ya? ¿Por qué? Porque Me va a quedar Muy poco tiempo Para poder usar ¿Ya? Entonces Los cascos Deben llevar Impresa En su interior ¿Cierto? Esta Etiqueta En esta etiqueta También va a decirme La talla Que es el casco Y las normas A las que se ajusta Después Tengo Tipos De cascos Dice Independiente Que no es Independiente Que no es Obligatorio El casco De tipo integral Su uso Es recomendable Ya que son los Que brindan Mayor seguridad Y son los Únicos Que protegen La cara ¿Ya? Súper importante Si usted me pregunta A mí El casco Que sirve Es el casco Integral ¿Existen otros Tipos de casco? Sí Y se venden Muchos Se usan Muchos Como por ejemplo Estos que están acá ¿Ya? El primero El amarillo Es el casco Integral Pero después Tengo ¿Cierto? El casco Modular O que nosotros Conocemos acá en Chile Como abatible Y después Tengo el casco De motocross ¿Por qué Este protege Más Que esto? ¿Ya? Científicamente Quizás no se lo puedo comprobar Pero desde mi punto de vista Es importante Que el casco Esta parte del casco Y esta parte del casco Estén construidos En una sola pieza Es decir Que no se puedan mover Ni se puedan sacar Ni desmontar Además Es importante Que el casco Tenga Este Visor ¿Ya? Este visor Va a permitir Que yo pueda Proteger La mayor Parte De mi vista ¿Ya? En realidad Toda mi vista Además De mi nariz Si yo me voy A este casco Que está acá Claramente Deja desprotegida Toda mi cara Cuando el casco Está abierto Y adivinen Que La mayoría De las personas Que usa este casco Sobre todo En verano Lo usa abierto Además En este En este que está acá Si bien es cierto De aquí Hasta acá Podríamos decir Que es una pieza Pero Deja todo esto Descubierto Y ahí muchos De ustedes Me van a decir Que este casco Se utiliza Con un antiparra ¿Ya? Ese antiparra Me protege Los ojos Entre comillas Me protege Los ojos A lo mejor De un piedrazo Pero no De un impacto Más o menos Grande ¿Ya? Y lo que Sí o sí Pasa Es que Me deja La nariz Afuera ¿Ya? Se lo digo Porque yo Tuve problema Andando con este casco Iba por la carretera Iba Hacia San Antonio Y se me metió Un bicho gigante En la nariz ¿Ya? Gracias a Dios Reaccioné bien ¿Ya? Fue con un golpe así Después Después de hecho Después me enteré Que era un bicho Que lo tenía por acá arriba Y todo eso ¿Ya? ¿Por qué? Por andar con este tipo De casco Con antiparra ¿Por qué? Porque este casco No es para ese uso Este casco Es para usarlo En una pista ¿Ya? En una pista de tierra Para hacer motocross Para lo que fue hecho Pero no Para andar En la calle Porque carece De esta Mica ¿Cierto? De protección Además El viento En la moto Al principio La gente Siempre tiende Como No Si yo me aguanto No Si no me molesta No Yo Ya estoy en la etapa En la que Quiero andar Lo más cómodo posible ¿Ya? Y andar con un casco así Con mucho viento Para mí Por lo menos No es cómodo Me desconcentra Incluso un poco Etcétera Etcétera ¿Ya? Tome el tiempo necesario Para revisar La normativa vigente Respecto de las características Adicionales Y uso de casco Tanto por parte del conductor Como por parte del A acompañar ¿Ya? Tome el tiempo necesario Para revisar La normativa vigente Respecto de las características Adicionales Y uso de casco Tanto por parte del conductor Como por parte del acompañante Es muy importante Queridos amigos Sigo Recuerden El acompañante Y el conductor Necesitan llevar Un casco Que los proteja ¿Ya? A lo mejor No el mismo casco El mismo modelo Pero sí que tengan El mismo nivel De protección No puedo andar yo Con un súper buen casco Y el copiloto O el acopiloto Andar con un casco Todo roto ¿Cierto? O con un casco De juguete O con un casco De No sé Para hacer deporte ¿Ya? Que lo he visto Por ejemplo Aquí hay una foto De un casco Que No es que lo esté atacando Porque En verdad No conozco la marca Nunca he tenido Uno en mi mano Pero desde Lo que yo puedo ver Tiene dos problemas Importantes ¿Ya? Para empezar Aquí El rango de visión Se ve bastante pequeño ¿Ya? Se achica Con respecto A los visores Grandes Como que yo estoy Viendo por dos ojitos En vez de estar Viendo cierto Libre Y además Es que Si yo miro Este casco Por aquí Se ve que es un casco Que es como Como que es una máscara Que tiene encima En realidad ¿Ya? Que no es Del casco Por decirlo así ¿Ya? Que no es parte De la estructura Principal A eso me refiero Entonces Si usted me pregunta A mí Yo no usaría Este casco ¿Ya? A lo mejor Esto es de un material especial No lo sé Pero si me preguntan A mí Aquí el casco Solamente va aquí Este es como Un casco antiguo ¿Ya? Y lo que tiene encima Es una Como una máscara Por decirlo así Ahora Lo encuentro bonito Totalmente Lo encuentro genial ¿Ya? Me lo compraría Pero Pero para disfrazarme De ahí ¿Ya? No para andar En moto Así que Ojo con eso Ojo con los cascos Que vamos a comprar Hay unos cascos También Que andan por ahí De depredador Por ejemplo Que tienen muchas cosas Colgando Y todo eso Cualquier cosa Que usted le ponga Al casco Que se puede enganchar Es muy peligroso Recuerde que En un accidente Usted No tiene idea Por dónde va a pasar Su cabeza Inclusive Cuando va andando A lo mejor Se puede enganchar En algo ¿Cierto? Estas personas Que Sobre todo Las niñas Que le ponen Trencita A los cascos Larga O que le ponen Cacho Que se yo Oreja Todo eso Aumenta El riesgo De lesiones Graves En un casco ¿Ya? O al menos De lesión Entonces Ojo con ello ¿Ya? Piénsenlo Dos veces ¿Ya? El tema De los cascos No es algo Que se puede tomar A la ligera Perdón Pero me está Atacando Morfeo De una forma Increíble Ya Día viernes Tardecito Aparte Almorcé hace poquito Entonces me está dando Todo el relajo Ahora en plena clase Nada que ver Pues profesor Nada que ver Ya Entonces Aquí En la parte azul Recuerda que el casco Siempre debe ir Bien ajustado Y abrochado Después dice Que al momento De seleccionar un casco Es importante Revisar Que este tenga Mica O visera Incorporada Que proteja Sus ojos Además Debe tener Buena ventilación Para no Empañar La mica Además Debe tener El tamaño Adecuado De modo Que le quede Bien ajustado Pero que no Le parezca Desagradable Y que no Le lastime Incluso Después de Viajes largos Muy importante Queridos Amigos Mica ¿Cierto? Se refiere A la mica Que va Acá Recuerda Que esa mica Debe ser Necesariamente No No necesariamente Pero idealmente Con algún tipo De tratamiento Para el Empañamiento ¿Ya? Que no se pueda Empañar la mica Que no se O sea O que se empañe Menos Por lo menos ¿Ya? Hay dos Hay dos Formas De hacer Que la mica Se empañe Menos Uno Es un sistema Anti-Fog ¿Ya? Que se llama Fog Como niebla ¿Cierto? Y otro Que se llama Pinlock Particularmente Yo tengo un casco Que tiene Anti-Fog Que es como una película Que va por dentro De la mica Que hace que Se empañe Menos ¿Ya? Si yo tengo un sistema Anti-Fog ¿Ya? Funcionan bien Pero No son infalibles En algún momento Igual se empiezan a empañar Pero mucho menos Que si no tuviera nada Si yo quiero que no se empañe Nada Nada Porque ando mucho Al frío Mucho rato Al frío ¿Cierto? Lo mejor Es un sistema Pinlock ¿Ya? El Pinlock Es como Otra Capa Perdón El Pinlock Es otra Capa ¿Cierto? De No digamos Que es otra capa Digamos que es Otra mica Que va por dentro ¿Cierto? Y queda pegada A la mica Original Por dentro O enganchada Para ello La mica Original Debe venir Preparada Para Pinlock ¿Ya? Y con esto La gracia Es que Usted va A usted No se le va a empañar Nada 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 El El Ah El visor ¿Ya? Una oportunidad Quería comprarle un regalo A mi hermano Mi hermano También Es motociclista Y le quería comprar Una antiparra ¿Ya? ¿Qué pasó? Que fui a preguntar Por una antiparra Una tienda bien conocida Amarilla ¿Ya? Decía el nombre Para una tienda amarilla Y Ese El Vendedor ¿Cierto? Me atendió bastante bien Y me dice O sea Yo le digo Es que ando buscando Una antiparra Pero que no se empaña Me dijo Tengo lo Lo que necesita Y me las pasa Y me dice Si logra empañarlas Se las regalo Entonces yo tomé La antiparra Y le tiraba así Así El El vapor del agua Acabó ya Bueno Resultado Funcionaban tan bien Obviamente estaban nuevas Que traté de empañarlas Como por 10 minutos Y no pude empañar Así que tuve que pagar Pero fue una buena anécdota ¿Qué quiero decir con esto? Que hay materiales Y tecnologías Que funcionan muy muy bien ¿Ya? De repente hay que buscarlas Y estar dispuesto A invertir un poquito de lucas En esos conceptos ¿Ya? Pero Es bueno poder hacerlo Y es bueno Muy bueno ¿Cierto? Que Podamos Es muy bueno Que nosotros podamos ¿Cómo decirlo? Entender ¿Cierto? Que la tecnología Hace que El motociclismo El motociclismo Sea Menos peligroso ¿Ya? Ustedes me preguntan Ahora Yo estoy en plan De comprarme Un chaleco Airbag Ya Esa va a ser Mi próxima compra Grande Todavía no puedo Hacerlo Todavía no me lo puedo Permitir Como dicen Pero En algún momento Voy a comprarme Un chaleco Airbag Porque Reduce así Pero Muchas veces ¿Cierto? El riesgo Cuando andamos En la moto Cuando tenemos Un accidente ¿Cierto? Y Si bien es cierto Son caros Pero no tan caros ¿Ya? Valen como un Playstation 5 Más o menos ¿Ya? Ya Seguimos entonces Ya Mica Voy a ser incorporada ¿Cierto? Que el casco Tenga buena ventilación La ventilación del casco También va a hacer Que el casco No se empañe tanto Y además Que tenga un tamaño Adecuado De modo que le quede Bien ajustado Pero que no le parezca Desagradable Y que no le lastime Incluso después De viajes Lados ¿Ya? Que el tamaño Del casco Sea adecuado Es crucial Y por eso Vamos a revisar Esta guía Para Eh Saber ¿Cierto? Si es que La talla Que nosotros Estamos O queremos Usar ¿Cierto? Es la correcta Lo primero Que deberíamos Hacer Es Esto que está acá abajo Medir nuestra cabeza Con esa medida Voy a tener Una idea De lo que necesito Una idea ¿Ya? Si yo Cierto Tengo Entre 49 y 50 centímetros Voy a usar Un XXXS Si yo tengo Entre 59 y 60 centímetros Voy a ocupar Un L Ya Yo soy Bien cabezón Y mis cascos Son L Ya Tuvo un XL en algún momento Pero me quedaba suelto Mis cascos son L Esa es mi medida Ahora Esto es una Referencia Puede ser que a lo mejor Este de lo que yo pienso Que a lo mejor Este una talla más arriba O una talla más abajo No más que eso Normalmente Pero por lo menos Con esto Ya tengo una referencia Para empezar Me acuerdo que una vez Le fui a comprar Un casco A mi Actual señora Y yo pensé No sé Que era M Y terminó Haciendo XS ¿Ya? Entonces Ojo con eso ¿Ya? Lo que creemos No siempre es lo que es Por eso Acá hay una guía Y les invito A tomar apuntes Cierto Acerca De cómo elegir Primero Medimos la cabeza Vemos más o menos Qué talla seríamos Y con eso Empezamos Entonces Cuando nos pasen el casco Que nos vamos a probar Debemos agarrar Las cintas de la villa Con cada mano Y ponernos el casco Debe parecer Que no entrará O que lo hará Muy justo Es decir Nos gusta el casco Pedimos la medida Está la medida Nos lo pasan Para que lo probemos Y Hacemos esto Tomamos el casco Y lo metemos Cierto En nuestra cabeza Si llega Y pasa así De una Significa que Ese casco Es muy grande Para tu cabeza Si El casco Hace un poco De fuerza Para entrar Significa que Ahí vamos bien ¿Ya? En el punto 2 Dice que cuando Se lo coloque Vea que no apriete Demasiado Ojo Que no apriete Demasiado Tiene que apretar Pero no demasiado Si le provoca dolor En algún lugar Debe cambiar Debe cambiar A Una talla más U otro modelo Es favorable Que la espuma frontal Presione los pómulos Ya que el uso Sudor Y presión Del viento Hacen que se deforme Y pierda Su consistencia ¿Ya? Súper importante Entonces Es Saber Que 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 el casco Debe apretarme Pero no debe doler Son dos cosas Distintas Además Súper importante Es que la espuma Que va aquí adelante Que es más blandita Que el resto del casco Debe apretarme ¿Por qué? Porque al apretarme Va a permitir Que se empiece A ajustar A mi cabeza Y que después Cuando ya se acostumbre Al casco A mi cabeza Me quede perfecto El casco Es como los zapatos A veces nos compramos El zapato Un poquito ajustado De algún lado Pero después De un par de semanas Que lo usamos El zapato Ya se adecua A nuestro pie Y no tenemos Ningún tipo De problema Lo mismo pasa Con el casco Entonces Que te apretes Está bien Pero que te duela Está mal ¿Ya? Y después dice Cierto Que la espuma Tiene que apretarte Los pómulos Y que el sudor Y el viento Van a hacer Que se adapte A tu cabeza En el punto 3 Dice Si no ajusta Compruebe Que no quede Demasiado suelto ¿Ya? ¿A qué se refiere Con eso? ¿Qué pasa si yo Me pongo un casco Uno Me lo trato de poner Me queda chico No me sirve Me duele la cabeza Y me pongo El que sigue La medida más grande Y me queda suelto No me alcanza A apretar Como el profe Me dijo Que me tiene que apretar ¿Qué debo hacer ahí? Asegurarme que esa Holgura que hay No sea demasiada ¿Cómo sé que no es demasiada? Siempre y cuando No quepa un dedo Así de una Entra un dedo completo Entonces Y sin esfuerzo Entonces La holgura es demasiada Si el dedo Entra con dificultad Cierto Raspando Ahí no hay problema Esa prueba La puedo hacer Aquí O aquí Cierto Y la puedo hacer En la nuca No hay Problema Recuerda que cuando Usas lentes Debes probarte el casco Y ponerte los lentes Y ver si El casco Y los lentes Riman ¿Ya? Y si no Cambiar casco O también es una opción Cambiar un lente Que sea menos Invasivo Eso normalmente Puede pasar con lentes Que a lo mejor Sean muy grandes Que tengan las patas Muy gruesas Que tengan algún adorno Hagan las patas ¿Cierto? Cuando necesitamos Usar lentes Cuatro Verifique que el casco Este bien unido A la cabeza Con las manos Mueve el casco De forma alternada ¿Cierto? Tratando de mantener La vista al frente El casco debe girar Conjuntamente con la cabeza Sin que se produzca Un juego entre ambas ¿Qué tienes que hacer ahí? Toma el casco Con las manos Y giras para allá Giras para acá Giras para allá Giras para acá Si yo hago esto Y el casco me queda así Significa que hay un problema Si yo hago esto Y la cabeza Siga casco siempre Ahí estamos Bien ¿Ya? Entonces recuerda ¿Cierto? Que el casco debe girar Conjuntamente con la cabeza Sin que se produzca un juego Entre ambas En el punto 5 En el punto 5 dice Amarre la hebilla Y ajuste a su medida De tal forma Que no le quede suelta Y no le ahogue Es decir Ni muy suelta Ni muy apretada Apretada sí Pero que no me ahogue ¿Ya? Si no reconoce La hebilla que está probando Pide ayuda para arrochar Y ajustar de manera correcta En esa parte Siempre Siempre recomiendo Que vayan a ver el casco Con algún amigo Alguna amiga ¿Cierto? Que los pueda ayudar A abrocharse el casco Porque a veces El casco No sabemos bien Cómo se abrocha Y nos complicamos Un poco con eso Sobre todo Cuando somos primerizos ¿Ya? A mi edad ¿Cierto? Ya Con la cantidad De cascos Que me he puesto en mi vida Quizá a mí No me cuesta tanto Pero cuando estás empezando Sí cuesta un poquito Abrocharse los cascos Entonces que te lo abroche Otra persona Y que tú veas Que el casco Te ajusta acá ¿Cierto? Y que te queda Bien Cosa importante No lo dice acá Pero lo voy a decir yo Existen en el mercado actual Principalmente Dos tipos de hebillas Para los cascos Una es la hebilla De doble anillo O doble D Que es la más segura Es la que está La que se utiliza En competición Pero tiene una debilidad Que es Un poco lenta Para ponérsela ¿Ya? Es decir que Ocupamos un poquito De tiempo Para poder Abrocharnos De esa hebilla Ese tiempo Si lo tengo No hay problema Es de ¿Y cuándo normalmente Lo voy a tener? Cuando yo me subo a la moto Pocas veces al día Pero por ejemplo Si yo trabajo en delivery Y tengo Una hebilla Que cuesta un poco Abrochársela O que me ocupa A 20 segundos Esos 20 20 20 20 20 20 20 Me comen Al tiempo En el día Y probablemente Puedan hacer Que yo no me abroche En algún momento El carro Ahí entra Otra opción Que se llama Micrométrica Que es una hebilla Entre comillas Automática Que tiene un alojamiento ¿Cierto? Y yo meto La hebilla Y clac 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 Y ahí después No la puedo sacar Entonces Me demoro Nada En abrochar ¿Cuánto me demoraré? Dos segundos En abrochar Contra la otra Que a lo mejor Me demoro 20 30 O un minuto En abrochar Entonces Ojo Con eso Ya Ojo con eso Vean Más o menos Cómo es Cómo es su vida En la moto A diario Y con eso Elijan Una hebilla ¿Ya? Recuerden Doble D La más segura Micrométrica Sirve Igual Pero Se considera Que es más segura La doble D Y en el punto 6 Dice que con las correas Abrochadas y ajustadas Experimente que el casco No se sale Agarre el casco Agarre el casco Con ambas manos Por la parte posterior Y trate de sacar Si se sale Debe buscar Otro tipo de casco ¿Ya? Tomar el casco por acá Arrastrarlo Hacia adelante Y si el casco Y si el casco se sale Significa que ese casco A pesar de que yo Hice todo Para elegirlo bien A lo mejor La forma del casco No es la correcta ¿Por qué? Porque hay cabezas Largas Como la mía ¿Cierto? Así Hay cabezas Que tienen acá Como un coco Para atrás Y mi mamá decía Que los niños Que tenían como un coco Para atrás Eran muy inteligentes No sé si será verdad Pero Que tienen más acento A gente que tiene Más acento A esta parte Gente que tiene La cabeza más plana Que se yo No sé Anatomía Pero Las cabezas son distintas ¿Ya? Y Estas cabezas ¿Cierto? No todos los cascos Les quedan bien Y hay hormas De casco Igual que los zapatos Que son para personas Que tienen en peine alto En peine bajo ¿Cierto? Distintas hormas Esas hormas No les sirven a todos Y en algunas En algunos casos Vamos a sacarnos O sea Vamos a tirar el casco Hacia adelante Aunque sea de nuestra medida Y el casco se va a salir ¿Ya? Ojo con ello Siempre tratar de que el casco Me cubra Lo más posible Si el casco me queda Por acá arriba Probablemente hay un problema Si el casco me queda Muy arriba Acá también Puede que haya un problema ¿Ya? Una vez Yo había visto un casco Por internet Me gustaba harto Quería el casco Y todo Me gustaba el precio Me gustaba la marca Todo ¿Ya? Y resulta que me lo pasan Me lo pongo ¿Cierto? Y el casco A pesar de que era un casco Como largo Era un casco Dual Sport ¿Cierto? Tenía Era A pesar de que se veía Largo hacia adelante Era corto en altura Entonces me quedaba De aquí para abajo La pera Afuera del casco Se veía súper chistoso ¿Ya? Entonces a eso voy ¿Ya? No todos los cascos Le sirven a todas las cabezas Tienen que ponerle ahí Un poquito de atención Queridos amigos Les mando un gran abrazo Espero que les haya gustado La clase del día de hoy Cuídense mucho Mi nombre es Ricardo Cornejo Esto es Practicates.cl Nos vemos Gracias Por Escucharme ¿Cierto? Y ojalá que a muchos de ustedes Les sirva El contenido que estamos Haciendo Ricardo Cornejo Practicates.cl Nos vemos Chau chau Chau